Nos estamos despidiendo, nos vamos a estar reencontrando el próximo martes. Les reitero a toda la gente que quiera elegir el mejor gol de la Liga Mayor de la temporada 2013, pueden meterse en nuestra página, en Facebook, o si no, también a través de YouTube, ponen a Luz Rivas, larga así y entran enseguida, están todos los goles separados, todos eligen el que más les gusta y van a votar para elegir el mejor gol de la temporada, que a fin de mes seguramente estaremos dando a conocer a principios de febrero para haber elegido por la gente cuál fue el mejor gol de la temporada. Ahora se quedan con los goles de estas dos fechas del Torneo Nacional de Selección en esta fase del Campeonato del Sur y nos despedimos hasta el próximo martes. Chao, que pasen bien. Alimentate bien, viví mejor. Cololó, la marca de los uruguayos. Más de un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga, más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los atros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega a la vida con tanta sed. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entiendas ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailarás, bailar otra vez, que los atros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega a la vida con tanta sed. Bailaré, bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los atros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega a la vida con tanta sed. Bailaré, 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 bailar otra vez, que los atros te van a ver, que los atros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega a la vida con tanta sed. Bailaré, 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 bailarás, bailar otra vez, que los atros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega a la vida con tanta sed. Bailaré, 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 bailar otra vez, que los atros te van a ver, Oh, oh, oh